En esta vida habemos, habemos muchísimas personas que nos gusta hablar, decir, charlar, dialogar y hasta gritar de una manera, llamémosle así, hasta orate, hablar, charlar, discutir, alegar a lo puro loco. Hay personas, amigas, amigos, que empiezan a hablar, hable y hable y hable y hable y hable ante los demás, sin antes haber pensado, haber analizado qué es lo que van a decir. En este momento, imagínense que un servidor, antes de estar exponiendo ante ustedes esta breve reflexión, no la hubiese meditado, no la hubiese analizado, estaría hablando puras tonterías, claro que también las estoy hablando, pero van encaminadas y van estructuradas con cierta lógica, con cierto sentido, con cierto análisis previo a emitir esta reflexión, este pensamiento. Yo no quiero que ustedes, amigas, amigos, hablen, vociferen, dialoguen, griten, antes de haber pensado, aunque sea un minutito, un segundito, un momento, qué es lo que van a hablar, qué es lo que van a expresar. El supremo Creador nos dio a los seres humanos, a sus hijos, la hermosísima capacidad de poder discernir la hermosísima cualidad de ser seres pensantes, seres con inteligencia. Luego entonces, necesitamos darle a esa inteligencia, a esa intelectualidad, ese sentido para el que fueron creadas. Y antes, antes de expresar nuestros sentimientos, de expresar nuestras razones, de expresar nuestros pensamientos, hay que meditar perfectamente qué es lo que vamos a decirles a los demás. De otro modo, podemos caer, inclusive, en el riesgo de estarnos expresando de una manera totalmente equivocada y fuera de contexto. Por ello, hoy, hoy les hago la atenta, cordial invitación para que, antes, antes de hablar, antes de expresarnos, antes de manifestar nuestras ideas, analicemos, pensemos, qué es lo que vamos a expresar, qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hablar, ante y para los demás.